No te extraño y no hace nada No te extraño, no te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí, sí que sí Por la ingeniería No te extraño y no te extraño no, la vallita que bueno no le dio a ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vete a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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